Virrey del Pino de Belgrano y acá vemos el compacto. Arrancó con todo el equipo rosarino, con muy buena posición, con muy buen control de pelota. Acá va a llegar el primer try del equipo rosarino. Acá vemos cómo pasaban la pelota del contacto, cambiaban ángulos, try de Wittemeyer. Así empezaba esta historia. Gran jugada colectiva para un Atlético de Rosario que fue capitalizando toda la posesión que tuvo los primeros minutos de este partido. Rodríguez Burruchaga que facturaba de sobrepique después de tres intentos fallidos por parte de la gente de Plaza Jubel. Y después, Diego, esta gran jugada colectiva de Belgrano que termina también en el ingol rival. Así es Belgrano que a partir de los 20 minutos empieza a hacer un poco más su juego, que logra descontar. Y acá una linda jugada, un lindo line out, que Lograucu hace la pausa, fija esos primeros jugadores cerca de la formación y el try de Balbo, que recién lo escuchábamos, una de las figuras del equipo rosarino. Acá nuevamente una linda jugada rosarina que mantiene el control de la pelota. Y otra de las figuras, Nievas, buen partido del número 7 del equipo de Plaza. Seguido nomás, esta jugada preparada por el equipo de Belgrano con un doble mol. Otro try excelente a toda velocidad con los backs por afuera del win falcón de Belgrano. Belgrano daba vuelta la historia de un 27-13 abajo. Y bueno, y a partir de este momento estaba para cualquiera. Muchas buenas jugadas que terminaron de entrar. Y recién la de Belgrano fue una muy, pero muy buena. Y acá está este último arresto que tenía el visitante. Le pegó por sobre la primera lina defensiva a Leandro Lograucu. Van a jugar con él, ¿no? Con Leandro Lograucu que lo busca con esta patada. Matías Bielsa llega al 20. No señor, había no compresía. Llegaba de Belgrano. Try, try de Atlético del Rosario. Try, try de Matías Bielsa. Desde el banco vino para marcar este try. Try de Matías Bielsa. Se lo llevó de chiripa. Confusión en el ingol de Belgrano. Y try de Plaza que vuelve a estar al frente. A ver, a ver. La experiencia de Leandro Lograucu. Buen kick. Vamos a ver quién apoya, quién llega. Ahí hay una... ¿Sí? Sí señor. A ver, vamos a ver. Me parece, en primera instancia me parece... A ver. Ese jugador no hace presión. Ahí está. Y ese jugador sí. Sí señor, try de Rosario. Tampoco lo dejan al Oso Gali. Y quedó comprometida esa pelota. Ahora sí van por el lado más corto de la cancha. No llegaba Narra tampoco. Suena la sirena. Señoras y señores, se termina esto porque hay scrum para Atlético del Rosario. Sonó la sirena a la chicharra. Pastrana dice que todavía hay tiempo. No, fue victoria nomás. Sí, sí, victoria de Atlético del Rosario. De visitante, 31 a 27. Se termina otro invicto. Gran partido por la quinta fecha del torneo de la urba. Señor Diego Albanese, ha sido un placer enorme como siempre. Igualmente, Juan Pablo, un abrazo para todos. En nombre de mi compañero, señor Diego Luis Albanese, se despide de todos ustedes. Juan Pablo Alessandrini, ganó Atlético del Rosario. Le quitó el invicto Belgrano. Muchísimas gracias por su compañía. Aupicio.